Hola, qué tal amigas y amigos de Legión Tapatía Femenil, aquí César Serrano con nuevo video. Esta vez estaremos dándole continuidad a un tema que sabemos que tiene inquietos a más de uno en cuanto a Chivas, el caso de Jaro Jaramillo, de por qué no ha habido novedades, estaremos hablando un poco de eso, también un poco la ruta que podría seguir Chivas en caso de que se fuera. Entonces, pues bueno, dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de este tema, creen que Caro deba seguir, deba irse, si se fuera, a quién les gustaría que Chivas fichara. Déjenos en los comentarios, los estaremos leyendo. De igual manera, los estamos invitados a que se suscriban al canal, que den like y que compartan este video. Y de igual manera, a que nos sigan en nuestra página de Facebook para que siempre estén bien informados respecto al tema del conjunto del Guadalajara Femenil. Y bueno, ahora sí, para hablar de todo este tema de Caro Jaramillo, estoy aquí con mi buen amigo y compañero Diego Ivey. ¿Cómo estás, amigo? Saludos, mi César, a todos aquí en el canal, enfocado en la información de Chivas Chivas. Así que contribuyen aquí abajo en los comentarios. Si consideran que Chivas traslas, indisciplinas y demás temas, la actualidad debe a dejar ir a Caro Jaramillo. Pónganlo aquí abajo. Así es. Y bueno, pues ahorita la respuesta sería que el tema está pausado porque están las jugadoras de vacaciones, están en pausa. Digo, todavía no terminan este pequeño periodo que se les dio, pero una vez que termine el periodo vacacional, pues se reanudarán negociaciones ya con la jugadora. También lo mencionábamos, ahorita estaba Toluca, pero pues habrá más equipos que puedan interesarse. Entonces también habrá que esperar. Varios de ellos terminaron participación poco después que Chivas. Entonces, por ahí, este, por esa razón podría estar pausada. Pero sí, el tema principal es porque están de vacaciones las jugadoras, pronto regresarán. Y pues toca ver, y creo que las que no deberían estar de vacaciones es Nelly Simón, ya lo hablamos el día de ayer, este, Amor y Vergara, todos, la directiva de Chivas, buscando alternativas, ¿no? Ya sea si ya decidieron vender a la jugadora, pues buscar alguna alternativa, ¿no? Que no quede tan desprotegido Chivas, sabiendo que Caro Jaramillo es una de las principales fuentes de gol en el conjunto de Chivas, es una de las principales creadoras de juego, y la verdad es que Chivas, cuando ha querido ser ofensiva o cuando se ha visto más ofensivo, necesita a Caro Jaramillo. Entonces, pues está todo este tema alrededor del conjunto, ¿no? Sí, va a estar trabado César, amigos, simplemente porque la futbolista está gozando de sus vacaciones, como ustedes saben, futbolistas profesionales, las vacaciones son contadas, mínimas, y más cuando el equipo se mete a instancias finales, en este caso, pues ya seguramente están preparando el regreso, y para esto es cuando ya comienzan a girar las negociaciones, ¿por qué? Porque las futbolistas ya vuelven a activarse en cuanto a su profesión, ya se alejan de los días libres, y lo de Toluca, también hay que recordar que el equipo estuvo metido en la liguilla, entonces también por ahí el tema del equipo se da un ligero descanso, quien no se da el descanso de la directiva, quien se mantiene dándole seguimiento a sus posibles refuerzos, y en este caso, con Caro Jaramillo. Es un tema que seguramente en los próximos días ya habrá más información, César, porque ya estarán volviendo a las actividades ambos equipos, que fueron eliminados prácticamente al mismo tiempo, entonces hay que esperar, hay que esperar, y el tema de que puedan haber más equipos interesados en Caro Jaramillo, no solamente Toluca, seguramente los va a haber, ¿por qué no pensar en Juárez?, un equipo que ha invertido últimamente, entonces para que conozcamos más, más carnita, hay que esperar un poco más de días, pero sin duda alguna, la salida de Caro Jaramillo, yo creo, está casi, casi adelantada, ¿no?, por todos los temas que hemos platicado, indisciplinas, malos resultados, el querer dar una reestructuración en el tema generacional, entonces hay que esperar respecto a este tema. Sí, totalmente, todavía falta, pues creo que será una novela algo larga, también hay que ver, en caso de que el entrenador o la entrenadora que llegue no la pide específicamente que no se vea, y eso también podría llegar a influir, que el nuevo cuerpo técnico la busque, que hable con directiva, entonces, pues sí, habrá muchos factores a tomar en cuenta para este tema, ¿no?, ya también lo mencionaste, posibles equipos, Juárez, una de esas Pachuca también podría meterse a la carrera, también recordar que Pachuca estuvo más tiempo en competencia que Chivas, entonces, pues sí, habrá muchos factores para hablar, bueno, que se irán soltando, ¿no?, a lo largo de estos días, ya que regresan a la actividad, por lo pronto, pues como tú mencionas, no ha habido tanto movimiento, y pues toca pensar, ¿no?, para Chivas, el plan a seguir, sí es que la vende, ¿no?, porque lo hemos mencionado hasta el cansancio, pocas jugadoras hay que puedan suplir a Caro Jaramillo, que te den ese, pues ahora sí que te ayuden ahí en medio campo a generar ocasiones, que se conecten, aparte, encontrar a alguien que pueda conectar con Licha como lo ha hecho Caro, ¿no?, sabemos que entre ambas se conocen a la perfección, se han dado pases a ojos cerrados casi casi, entonces, la verdad es que ahí es donde entra, yo creo, la mayor complicación, y por la que creo, Chivas, más se la debería pensar, ¿no?, todavía, o creo que ahorita están a tiempo para pensar en ese aspecto. Y para esa cuestión que mencionas, César, solamente lo hemos platicado, hay una futbolista que pueda suplir esa posición y que tenga unas características superiores, ¿no?, que es lo importante que debe hacer un club, si hay una baja, buscar una futbolista que sea igual o mucho mejor, y en este caso, pues ya lo hemos dicho, ¿no?, el caso de la Mago Valle. Sí, yo creo que toda la liga quisiera la Mago Valle, sabemos que es de las mejores futbolistas del país. Complicado luce porque, pues, si ya en el Barcelona está en carrera, pues tendría que ser algo demasiado extraordinario para que Chivas pudiera ir y que no solo quisiera aceptar a la jugadora, sino que también Tigres quisiera vender, ¿no?, creo que ese es el tema también. Entonces, pues sí, luciría complicado que pudiera llegar a Valle. Claramente, pues sí, coincido contigo, creo que es la única que podría, ahora sí que llenar el ojo de los aficionados, ¿no?, que pudiera hacer que se distrajeran del hecho de desprenderse de alguien tan importante como caro, que coincido contigo que es top 3, está ahí en la trinidad de Chivas. Entonces, este, sí, luciría complicado. Otra futbolista, pues tendrías que experimentar más con el equipo, ¿no?, o sea, a lo mejor traer a alguien más por bandas o algo así, pero pues tratar de saturar o meter ahí más en el medio campo y eso es lo complicado. Sí, más que nada Chivas necesita, pues, dar otro golpe de autoridad porque no lo ha hecho en mucho tiempo. Creo que si se consigue un fichaje de la magnitud de Lisbeto Valle, pues sería volver a considerar a Chivas juvenil dentro del top 3, o quizá top 4, porque al momento no está ni entre los primeros 5, ni de los primeros 5 y lo demostró en la fase regular. Entonces, yo creo que Chivas debe de ir por esas futbolistas de ese nivel en caso de que se deje ir Caro Jaramillo, o al menos si se queda Caro Jaramillo, insistir con futbolistas de ese nivel porque ya viste que con este plantel no te alcanzó ni para semifinales, América te volvió en varias ocasiones, entonces es tiempo fundamental para dar ese golpe de autoridad como antes lo hacía Chivas. Así es, pues sí, a lo mejor el caso de la Mago Valle, pues sí, no sería tan realista, sabemos por las condiciones que hay, obviamente sería lo ideal, pero pues no se podría, habría que buscar a lo mejor otra jugadora dentro de... pues Chivas tiene que apuntar a las jugadoras que están en los primeros puestos, ¿no? Tigres, jugadoras de rayadas, de América sabemos que por el romanticismo es complicado, pero Pachuca, entonces ese es el nivel que tendrían que aportar, ya lo he mencionado, pero bueno, ya estaremos hablando más adelante de todo esto, también estaremos dándole seguimiento al caso de Caro, cualquier información, cualquier actualización aquí la tendrán, entonces pues quédense al pendiente en los próximos videos y pues nada, eso es todo por hoy, muchas gracias por vernos y pues ya, nos vemos en próximos días.